¡Suscríbete al canal! 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 Taja sobre todo, marcó un gol. Vamos a ver este gol que lo marca Renzo Garcés. Además sumamos defensivamente siete despejes en el partido. Uno de los defensas centrales con más despejes de la fecha. Bloqueó un remate del rival, un quite, una intersección del balón y otro tema importante. Participó en el juego, en la construcción del juego de Vallejo. 44 pases precisos y un promedio de 89.8. 90 lo rendió a la producción, su promedio de precisión en el pase, un tiro a puerta y otro bloqueado. Creo que Garcés con estos números le gana por poquito a los que pretendían quitarle la chance de estar en el oncilla. A los que pretendían. Yo creo que lo van a elegir a Garcés. A ver, Maxi, te escuchamos. Voy a ir con otro hombre que estuvo en el Estadio Nacional y que el señor Vicente Cisneros lo destacó. Y de hecho antes de entrar al aire estábamos conversando y me decía que lo había sorprendido el rendimiento. ¿De quién? De Rafael Lutiger. Porque registró dos intercepciones, cinco despejes, 86% de precisión. Era un partido también una demostración para Rafael Lutiger. Porque recordemos, él está reemplazando a Ian Franco Chávez, que es el habitual titular. Se habló mucho si llegaba, si no llegaba Chávez. Y Lutiger está aprovechando la oportunidad que se le está dando. En un partido, como decíamos en Sarabia, en un partido grande, en un partido importante. En el Estadio Nacional, con el Estadio repleto. Me parece que lo de Lutiger termina siendo muy importante. La diferencia con Garcés. Garcés habrá marcado un gol. Pero su trabajo no lo cumplió a la cabalidad. Porque a Vallejo le convirtieron. Y a Sporting Cristal no le convirtieron. Dejó su barco lleno. Que ese es el principal trabajo de los defensores. Así que me quedo con el número 19 de Sporting Cristal, Rafael Lutiger. Si saben ver los números, tiene más despejes Garcés y mejor precisión con la pelota. No le hicieron gol. Garcés. No le hicieron gol. El mejor defensa central por izquierda de esta fecha. Vamos otra vez con... ¡Bien! En la Universidad César Vallejo. El gol pesó, vale decir. Vamos. A continuación, el mejor defensa central. Se animó de acá, Andrés. El mejor defensa central derecho. Mucho... Marco Sarabia. Gracias, Oscar, que ahora sí está mosca. Amigo, ¿cómo ponen al jugador ya de frente? Mucho, mucho bla, bla, bla. Los automatismos. Sí. Sarabia. No se apura. Siete despejes. Otro jugador con una cantidad de despejes. El faraón, le dicen. Ahí está el faraón. Un defensa de muchos despejes en el partido. Siete despejes, una intersección, un quite de balón. 21 pases. 63, 64% de su posición el pase. Y cinco pelotas largas o pases largos dio en el partido Sarabia. Que creo que fue, junto a Melián, lo mejor del bloque defensivo del Deportivo Municipal. Ojo con Sarabia, Juan Máximo Reynoso, que está haciendo una buena producción la parte defensiva del mundo. Espoilea hasta el técnico de la sesión. Todavía no es ni oficial ni increíble. ¿Quién acompaña, en este caso, a Arces? Voy a ir con un hombre de Academia Cantolado. Ha mejorado mucho Cantolado. Y a nivel defensivo. Era un equipo que recibía muchísimos, pero muchísimos goles Cantolado. Me parece que lo del Chepe Ramírez termina siendo muy importante. Empate al otro día. No le convierte en goles justamente a Cantolado. En una cancha complicada. Casi con un rival directo por el tema de la permanencia. Termina salvando esta pelota prácticamente de la línea. Esta jugada para los defensores es como un gol. Se festeja como un gol. Esto se festeja como un gol. Porque si no estaba ahí Ramírez, le terminaban convirtiendo. Hizo tres intercepciones, cuatro despejes. Y logró, además, y este número es un número que le gusta mucho al señor Vicente Cineros, 93% de precisión. Es decir, 93% en pases completados de el Chepe Ramírez, que me parece que ha mejorado mucho defensivamente Cantolado y en base a él, que es el capitán y referente. Sarabia, más despejes. A ver, ya escuchamos los argumentos. Salvo una pelota en la línea. ¿Cuántas pelotas en la línea salvó? Así que vamos con el mejor defensa central por derecha de esta fecha. Y en esta ocasión nos quedamos con el protagonista de Deportivo Municipal, Marcos Sarabia. Bubucela. El mejor lateral derecho de esta fecha, Vicente. Bueno, se quedó dormido. Alejandro Ramos, el mejor lateral de la fecha. Sé que el señor Máximo Endang el 29 de julio estuvo paseando, no vio el partido, pero creo que Ramos hizo un gran partido. Han hablado de otros laterales, pero lo de Ramos fue impresionante la forma como desdobla, cómo se suma el volumen ofensivo de su equipo, un despeje de la parte defensiva, dos quites, intersectó dos balones, 40 pases en el juego, 78.4 su promedio de precisión el pase, tres pases claves, ganó cinco duelos en el partido, además ganó dos duelos a negro siendo chato. Seguimos sumando. Pateó a puerta varias veces, un tiro directo, un tiro desviado, un remate bloqueado y además el tipo tiene dribbling, tres regates en el partido. Con todo lo que he dicho, Alejandro tiene que estar en el once de hoy. Muy bien, mi protagonista es la selección de Vicente. Para ti, Maxi. Voy a ir un hombre de la Universidad César Vallejo, un hombre importante porque le termina dando el pase de gol a Garcés y que aparte no es un pase de gol entre cualquiera, un tres dedos impresionante de Carlos Cabello que termina asistiendo de forma perfecta. Para mí, hasta ahora, debe ser la asistencia del torneo. La asistencia del torneo, por la dificultad, porque más que un centro, es un pase a la cabeza de Garcés que significaba en ese momento el empate de la Universidad César Vallejo. Ahí está. Es impresionante cómo le pone los tres dedos y termina asistiendo ahí para poner el empate. Y además, estos son los números, cinco entradas, ganó seis de nueve duelos y dio cuatro pases claves, además de la asistencia, cuatro pases claves me parece que con estos números y con la asistencia que puso a la cabeza de Garcés, tiene que estar sí o sí en el once de hoy de esta jornada. Vale decir que por el momento hay varios jugadores de Vallejo que están siendo elegidos. Ramos. El mejor lateral derecho de esta fecha que completamos la línea defensiva, bueno, nos quedamos con Carlos Cabello. Carlos Cabello. Defensa prácticamente naranja. Muy bien. El 29 de julio no vieron fútbol. Es amigo de productor. Nos vemos a la pausa y volvemos. Es amigo de productor. Me lo confesó. Señores, continuamos con el debate de esta jornada cinco y a continuación elegiremos al mejor medio centro por izquierda a esta fecha. Así que Vicente, ¿con quién te quieres? Me he puesto los anteojos para elegir a Roger Torres, el colombiano. Estoy fijándome hace tiempo en su juego. Es un jugador de muy buena técnica. Marcó un gol en la victoria sobre Carlos Stein, 2 a 1 y además de un gol, una asistencia de gol. Por eso no lo pueden mover de su posición. 36 pases precisos. Hablamos de un promedio de 73.5. Siempre intente ese pase entre líneas, ese pase en profundidad que hace daño. A veces puede perder un balón de esa manera porque se lo van a interceptar. Pero cuando pasa es una situación de gol. Dos pases claves, ocho balones largos, tiene servicio largo, un tiro a puerta y un tiro desviado. El colombiano, Roger Torres, otro aroma de café, tiene que estar en el 11 días. Bueno, tendrá que también ir practicando el bailecito de Torres que hace con Fernández, ¿no? Hay que decir que le costó un año y medio la celebración del pirata que ni se mueve, es así nada más. O sea que esta de Torres le puede gustar. Tienes que salir, Vicente, el mejor esfuerzo. El hombre de Sporting Cristal que ha crecido mucho en su juego, que está volviendo a ser aquel hombre que fue considerado para la selección. Para mí, Martín Távara. Uno dice, en Sporting Cristal no está Canchita, no estaba Yotun, no estaba Calcaterra. Para mí, Martín Távara ha crecido muchísimo en su juego, se puso el equipo al hombro cuando tenía que hacerlo y estos son los números. Tres intercepciones, ganó cinco de diez duelos y dio dos pases claves. Para mí, de lo más regular de Sporting Cristal en el medio sector que hace que las ausencias de Sporting Cristal no se sientan como tal vez se deberían sentir. Para mí, lo de Távara termina siendo superlativo en un partido importante, insisto, en un partido grande, en el partido de la fecha. Estaban todos los flashes en el Nacional y Távara jugó un gran compromiso. Pero no jugó de medio interior izquierdo, fue medio central, por eso no lo elegido. El señor Roberto Mosquera dijo que jugó muy mal la producción. Cambió varias veces el propio Roberto. El propio Mosquera lo dijo con el colombiano. 4-2-3-1. De esta fecha. 4-3-1, señor. Roberto del Norte. Bien. Roberto Torres. Bueno. Si lo hubiera dejado de medio central ganaba Távara. A ver. ¿Por qué haces yo? La celebración, algo más, Vicente. Increíble. El mejor medio centro. Ahí tiene mi celebración. ¿Ah? 4-2. Aló, Roger. Hay que mejorar. Hay que mejorar la celebración. Aló, Roger. Jean-Pierre Archimbó, que es amigo de Michael Cordero. Eso no tiene nada que ver en la decisión. Pero acá me lo pidió. Y, en verdad, hizo una asistencia de gol que es importante que un medio centro tenga asistencia de gol como Jean-Pierre Archimbó. 36 pases. Y acá también hay que hablar de la precisión del pase. 83.7. Lo redondea la producción. 84 por ciento. Un pase clave. Tres pasos largos. Y, además, ganó, que es su característica, dos juegos aéreos. Dos pelotas por arriba ganó Jean-Pierre Archimbó. Un saludo para su viejo, para Lalo. Lindas, lindas noches, Lalo. Jean-Pierre. Increíble ese cierre. Bien, bien, Vicente. Otro recurso metió allí. Muy bien. Maxi, para ti el mejor medio centro. Voy a ir con una de las figuras para mí, Deportivo Municipal. De hecho, nos costó elegir en la transmisión. Me tocó estar en el partido del sábado. Y costó, costó elegir en la transmisión quién es la figura. Y bueno, uno de los futbolistas que eligió, por ejemplo, Titín Drago, fue Emiliano Ciucci. ¿Por qué? Porque la verdad que jugó un partidazo y jugó prácticamente solo en la competición de Deportivo Municipal. ¿Por qué? Porque realizó cuatro despejes, cinco entradas, ganó nueve de trece duelos ante Universitario en un partido que, la verdad, Muni tuvo muy poquito la pelota porque termina encontrando el gol casi en el inicio y después tuvo que soportar casi noventa minutos defendiendo. Y quién juega un gran partido y que viene levantando muchísimo en su juego porque ya es el segundo partido de forma consecutiva que está peleando para ser la figura del encuentro y que está teniendo muy buena clausura es Emiliano Ciucci que para mí no puede faltar en el once ideal de esta jornada. Es una pieza clave en el momento que está en alza Deportivo Municipal. Sin duda. Dos victorias consecutivas para Muni. Vamos con la decisión, señor director. ¡Cucherita! El mejor medio centro de esta jornada, cinco, vamos, es Emiliano Ciucci del equipo Edil. A ver. Lalo, discúlpalos, mozada de fútbol. A continuación, el mejor medio centro por derecha, Vicente. A ver, ¿vos eligen alguno de Melgar? A X Arias, a no Melgar, por si acaso, en producción. Sí, más adelante está. 15 pases precisos de Arias, 65.2% su promedio de precisión en el pase. Tres pases claves en el partido que es importante, tres centros completados tres balones largos del Chaca en profundidad, un tiro afuera, le bloquearon otro y además gambetió una vez. El Chaca Arias tácticamente es un jugador completo. Recupera, pise el área rival, siempre es una opción de pase. Creo que hace tiempo es el mejor jugador después de Bernardo, es el mejor jugador de Melgar. El segundo mejor jugador de Melgar es el Chaca Arias y tiene que estar en el once y dale. Caray. Se molestó, Vicente, porque no eligen a nadie de Melgar. Maxi, te escuchamos, por favor. ¿A quién elegiste? Voy a volver al Estadio Nacional, otro jugador que ha crecido muchísimo y que ya no está jugando únicamente de contención. Nosotros teníamos a Jesús Castillo como contención, como que jugaba adelante la línea de cuatro. Bueno, ahora Jesús Castillo se anima a pisar al área rival, tiene mucha presencia en campo rival, tiene pases adelante, empieza a filtrar y también hace obviamente el repliegue necesario para jugar en el medio sector de Sporting Cristal. Ha ganado mucho terreno Jesús Castillo que ganó cuatro de siete duelos, tuvo una precisión casi del 90%, 88% de precisión y además dio tres pases claves, o sea, tres pases claves que pudieron haber significado que el Cristal se ponga en ventaja en el marcador. Para mí, lo de Castillo, al igual que lo de Tábara, viene mejorando fecha a fecha en Sporting Cristal y siendo además un futbolista muy joven. Con muchísima proyección, me voy a quedar con el hombre de Sporting Cristal, Jesús Castillo. Muy bien, ya escuchamos los argumentos. Hubo de medio izquierdo, medio interior izquierdo. El mejor medio centro derecho. Cuando entró Yotun pasó para la derecha. De esta fecha es Jesús Castillo. Sí, señor. De Sporting Cristal, el protagonista del equipo Riemel se ingresa a los once ideales. Hacen lo que le da la gana por la posición. Ponga a ser el lente. Ponga a ser el lente. Ponga a ser el lente. Vamos a la pausa mejor y volvemos con los últimos. Chao, gracias. Muy bien, momento de elegir al mejor volante ofensivo por izquierda, Vicente. Antes de elegir mi mejor volante ofensivo por izquierda, solamente quiero decir que me llamó Jean-Pierre Achimbó, está muy molesto con el productor de este programa, con Mikey Cordero. Dice que después van a arreglar. Vamos con Franco Zadelato. Vamos con Franco Zadelato. Dice que Brozo en Mosquera iba a morir. Ah, también. Vaya. Franco Zadelato, medio externo por izquierda o en todo caso extremo izquierdo, una asistencia de gol de Franco Zadelato que creo que es importante en la estructura de ataque de Alianza Suyena. Mira, van tres jugadores sobre él y termina jugando el balón con precisión para la asistencia de gol. Un tiro afuera, un remate bloqueado, un regate. Hablamos de sus números, 13 pases en el partido, un número de 68.4 su previsión en el pase, dos pases claves, dos balones largos y además, esto es importante para Franco Zadelato. Ganó cinco duelos. Cinco duelos sobre su lateral que lo marcó y un quite. Creo que Zadelato debe estar en el 11. Muy bien. Maxi, el mejor volante ofensivo por izquierda para ti. Y voy con un hombre de Melgar. Tanto habló el señor Vicente y el señor Melgar que le vamos a dar el gusto de poner un hombre de Melgar que además significó el triunfo para Melgar porque Melgar ganó y el gol de la victoria lo marcó Luis Ibérico que ganó cinco de catorce duelos, realizó cuatro remates y además, como decíamos, anotó el gol de la victoria que le permite a Melgar ser en este momento líder absoluto y en solitario del acumulado Luis Ibérico. Para mí, tiene que estar sí o sí en el 11 ideal de esta jornada. Muy bien, eligió un protagonista. Quería alguien de Melgar y lo va a tener. Le han hecho trampa. Lo va a tener. Le han hecho trampa. El mejor volante ofensivo izquierdo Luis Ibérico de esta fecha cinco es Luis Ibérico. No, sí señor. De Melgar. ¿Va ganando? Usted le pidió. Feteje, feteje. Dos jugadores en otra posición. ¿Va ganando? ¿Va ganando? Ahí está el hombre de Melgar que necesitábamos. Vamos, vamos. El mejor delantero de esta fecha cinco. Acá lo voy a empatar. Vicente, vamos, vamos. Roberto Velar no solamente por el gol no solamente por el gol debe ser el mejor nueve de la fecha porque además de marcar el gol de la victoria de Municipal sobre la U tiene un tiro a puerta pero acá este número me parece clave. 31 pases en el juego 91% de precisión. ¿Por qué tan alto que un nueve tenga tanta precisión el pase? Porque generalmente los nueves su precisión el pase es difícil llegar a este número del 91% porque participa en el juego se recoge. Creo que hay una gran lección de los nueve que se recogen para elaborar con la mitad de la cancha y en eso Velar se paseó el sábado último en el Mundumental. El señor Mendaña estuvo en el estadio pero tiene... Está ciego el señor Mendaña ganó seis... Entonces con eso me respalda. Seis duelos ganados de Roberto Velar. Seis duelos ganados en el partido ganó dos duelos aéreos un despeje y un quito. Con el respaldo del señor Mendaña el mejor nueve de la fecha es Roberto Velar. Roberto Velar muy buena opción Vicente. Es una buena opción pero lo tuve que elegir figura de ese partido no de la fecha. Cuéntanos para ti quién fue en todo. Voy a ir con el hombre que le entrego también el gol del triunfo a la gente de la Universidad César Vallejo el goleador que tiene la Universidad César Vallejo con diez tantos Jorle Xmena de los favoritos de la producción además de los favoritos de la producción a ver logra gol del triunfo también 82% de precisión y además brindó dos pases claves que la Universidad César Vallejo no terminó concretando en un partido que creo que en algún momento pudo haber estirado la ventaja pero lo de Jorle Xmena siempre es importante en el equipo Chemo volvió y volvieron los goles volvió y Vallejo está ahí arriba está peleando tiene 12 puntos en el torneo de clausura veremos cómo le va este fin de semana pero Mena no puede faltar en el equipo de Chemo porque si falta Mena no hay gol en Vallejo esa es la realidad para mí tiene que estar en el onceial de esta jornada de hecho Jorle Xen Maxi por lo que te escuché antes de entrar al equipo es de tus delanteros favoritos sí, es de mis favoritos siempre es como que él dice que se muere a veces por elegirlo como el jugador del partido y el camarín dijo otra cosa es un gran actor Vendani Ovelar Ovelar a ver vamos con elección Ovelar Ovelar vamos Ovelar Jorle Xmena por favor Ovelar ¿con quién nos quedamos? ¡Con Jorle Xmena! ¡No! ¡Bueno! 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 ¡Excelente Jorle Xmena! Dios mío ¡El del triunfo! ¡El del triunfo! ¡No, no, no! Este es increíble Este es increíble El mejor gol de la que ofreció con derecha Cerremos aquí Cerremos Vicente Vamos contigo Te escucho Te escucho Cuando vean los rankings de otros medios se van a dar cuenta que esto ha sido Intonero Pero este es el oficial No, no, no Nosotros somos el oficial Ávila Ah, pero están mal están eligiendo mal y yo lo digo libremente han elegido mal Bueno, me quedo con Irving Ávila jugó de nueve pero después pasó a ser extremo por derecha Como el señor Maxi tiene esas pre-reativas Yo también me tomé esta Ávila también Dos tiros directos a puerta Un disparo bloqueado 37 pases en el partido que refleja el 92.5% de precisión en el pase Dos pases claves dos centros completados dos duelos ganados y un quince ¿Verdad? Ávila tiene que estar a pesar que ya perdí es el once ideal Muy bien De verdad que hoy día es un programa inédito Increíble Los dobelar es increíble Claro, claro Ya con mi victoria con su bada Voy con otro hombre de Melgar para que no se enoje tanto porque él pidió gente en Melgar y acá lo vamos a tener a Cristian Bordacar que ganó cuatro o seis duelos tuvo 71% de precisión frente a UTC siempre es importante tiene mucho recorrido tácticamente siempre cumple una función muy importante Cristian Bordacar en Fútbol Club Melgar así que me parece que tiene que estar dentro de los hombres destacados en una posición en donde tal vez estuvo bastante parejo no hubo alguien que haya a ver sacado gran diferencia sobre el resto pero lo de Borotacar por regularidad por ser siempre importante me parece que tiene que estar en el once ideal de esta jornada Dios mío Muy bien Vamos a continuación entonces con la decisión señor director para cerrar esta fecha 5 el mejor volante ofensivo derecho es Irven Ávila Bien, bien, bien Hay que hablar hoy de Porting Cristal Muy bien pasamos entonces a revisar el once ideal de esta jornada 5 que tiene a Sarabia en el arco Voy con el bloque defensivo que tiene mucha gente de la Universidad de Sarvallejo Yerson Vázquez Renzo Garcés Marcos Sarabia y Carlos Cabello Vamos a la mitad de la cancha Ciucci Castillo y Torres con un gol y una asistencia Además adelante tenemos por izquierda volante ofensivo izquierdo a Iberico de Melgar por derecha Irven Ávila y el delantero de Jorley Semeno Ovelar Hermano La sorpresa en la elección Sí, la sorpresa como dice Carla Ovelar te pido disculpas en nombre del canal por la elección Te pido disculpas en nombre del canal me ha llamado la gerencia general y me dicen pídele disculpas Ovelar por lo que ha hecho la producción No, por favor Qué bien Y a Jorley Semena le quitamos el mérito Ovelar jugó más Ovelar jugó más Está peleando el campeonato Muy bien Para que no se peleen más mejor es momento de despedir el programa Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes Que estén bien Dios mío Este es descarado Ha ha ha